Mi nombre es Alberto Hernández, gerente general de Suniland Park, junto a mi compañera María Erika Acas, gerente de Suniland Valencia. Bueno, hoy agradezco de contar con su presencia. Bienvenidos todos a Suniland, celebramos seis años de la clase de Valencia en un proyecto que fue, bueno, pionero en el país por buscar calidad, por buscar un producto de sano entretenimiento para los chamos. Es un parque netamente hecho en el extranjero, que cumple con todas las normas europeas, por eso es que es un parque seguro para niños de 1 a 12 años. Y bueno, acá estamos, para brindarles una tarde de agradecimiento, de celebración y más que todo de llenar la alegría a todos esos niños valencianos que hoy nos agradecen y estemos acá. Mira, estamos ubicados en un día cinco sedes, en la última sede de Inaugurano en Caracas con un proyecto nuevo llamado Suniland Stream Park, que es un parque escalar de escalada y bueno, valga la redundancia, podemos decir que tenemos la pared escalar más alta del país, tenemos 15 metros, ese es nuestro último proyecto para entretenimiento. Este proyecto en particular reúne a toda la familia, porque no solamente somos niños, sino que ya nos expandimos hacia el público adulto. Es decir, Suniland Stream Park es un parque que viene con para tíos, para buenas, para todo el que quiera disfrutar y es un parque de adrenalina, que va acompañado de Suniland Park. Estamos en Maracaibo, acá en Carabobo y en Caracas. Tenemos una ventaja primordial que es que estamos en un centro comercial, estamos en un centro comercial Zambil, nivel terraza, estamos abiertos de luna a lunes, tenemos toda la seguridad que un centro comercial pueda brindar y adicional tenemos 40 atracciones dentro del parque. Emblemático el tobogán que lo tenemos acá al frente, que tiene 5 metros de altura, lo cual es una de las atracciones emblemas. Pero aparte de eso, hay un mundo interno de Suniland que brinda las otras 39 atracciones. Entonces tenemos toboganes, piscinas de pelotas, trampolines, o sea, es inimaginable lo que podemos tener dentro del parque. Hola, buenas tardes, mi nombre es María Angélica Arcas, estamos en Valencia, soy la gerente por supuesto de esta sede. Estamos en Valencia, Caracas, Maracaibo. Nosotros nos diferenciamos con el resto de las sedes porque contamos con dos atracciones diferentes. La primera es nuestro hermoso monoriel y la segunda es nuestro increíble volcán. Estamos aquí todos los días de lunes a lunes, desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, todos los días. Sí, tenemos paquetes vacacionales también para cumpleaños, tanto cumpleaños pequeños como cumpleaños más elaborados. Y bueno, durante el día los recibimos con mucha alegría para que se puedan divertir. Actualmente en la época de vacaciones hemos recibido varios colegios donde los niños han pasado una mañana increíble y bueno, lo más importante es que están en un sitio seguro, donde pueden divertirse con seguridad y bueno, con sus representantes que también pueden pasar una tarde increíble. Sí, y algo que acabo de contar es muy importante es que el representante, el padre, el abuelo, el tío que trae al niño agradece que el niño sea sacado de la tecnología. ¿Por qué? Porque es un paquet no mecánico. Y lograr eso en un niño hoy, en el siglo que estamos, en el día que estamos, es súper difícil. Sacar a ese niño de la tecnología, de un celular, de las redes sociales y que pueda volver a ser niño y disfrutar, créanme que los padres lo agradecen y nosotros también lo agradecemos porque para eso es este proyecto.